hola amigos cómo están pues el día de hoy vinimos a cortar aquí el otis bueno yo no me los voy a ver yo aquí voy a grabar nomás porque yo no sé cortar los elotes verdad por ahí anda mi papá a ver si se ve no no se ve a ver a paso mate porque no te ves así pues aquí sembramos nosotros verá pa oye cómo me paso yo aquí yo aquí los aquí a ver a pa y te ves más o menos ahí nomás se ve una sombra y él lo anda cortando mi papá porque dulce ya se perdió también ahí anda dulce marina ahí voy a tratar de pasarme porque oye hay mucha aquí lo de los solotos verdad y en la llana y mi papá dulce de saluda cuando se los has cortado ni uno es que están muy altas las matas de los que están y punto se maría no alcanza ni yo las alcanzó y yo acá en aquí hay un elote a ver voy a hoy no alcanzó ay no no alcanzó ah no sé los que ven más verdes miren se ve bien clarito pa y ya ves que estaban pues ay mira el primer elote que cortó dulce ese está chiquitillo pero a mí no me dicen que sí 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 ni yo los alcanzo es que están bien altotes iren bien nomás los elotes ay tengo que brincarle no los alcanzo pa ahí está ya corté uno bueno ya lo bajé porque no alcanzo ahí están ahí está mi primer elote voy y dije que yo no iba a cortar ahí está mi primer elote ahí va el primer elote no porque se quebra dulce saluda aquí miren cómo se llama aquí para no sé cómo se llama aquí mijares la la villa zapata algo así dijo o el guayabo la villa zapata o el guayabo algo así dijo por ahí va más o menos y en acá hay otro elote pero es tan grande apá porque porque nací tan chaparrita en la quizá el elote o espérenme déjenme le quito unas matas que se se vinieron aquí cuando corte el elote espérenme tienen animalitos pero bueno y aquí tengo yo mi segundo elote es que no es que no quiero a cortar los amigos no los alcanzo no los alcanzo porque estoy muy chaparrita y pues es el problema de las chaparritas que no alcanzamos a papi no alcanzo a cortar los elotes no alcanzo a cortar los elotes zapata muy chaparrita y es que también están mirándote las matas verdad están grandotas y pues yo como te chaparrita pues no alcanzo pero aquí andamos grabando como de que no a ver espérenme se me va a atravesar un poquito mi dedo porque voy a agarrarle el anillito espérenme bueno si voy a dejar porque se ve mucho mi dedo dulce si alcanzas a cortarlos si alcanzas a cortarlos yo no mira aquí hay uno a ver toma sosténmelo sosténmelo el teléfono no lo alcanzas a ver yo no los mates no lo sé si porque se quebran y aquí estoy tratando de cortar uno no pares dulce no la agaches porque se puede quebrar la mata no pero no porque se quebra la mata y aquí está mi elote ay espérate 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 mereka tiene viene 옛uckια aquí la que vaya aplicar es que tiene un animal qué delicada somos quítale eso ahí está pásale nos perdimos bueno yo llevo apenas tres elotes y me parece que lleva todos porque él sí alcanza las matas él sí alcanza las matas y pues yo no como yo estoy chaparrita yo no me voy a quedar más bien grabando miren aquí es donde están los elotes ahí es donde dulce María de mi papá no nos alcanza papi apenas llevo tres elotes es que están bien altos pues y luego yo estoy bien chaparrita sí pues Akira como está será por el temblor aquí está abierto aquí se abrió un pedazo iren aquí está abierto iren como está aquí abierto espérenme dice Mijares que no sabemos por qué pero pues iren aquí sí voy y aquí está bien abierto la tierra que me lleve el costal es que no puedo mi papá pero bueno a ver me lo voy a llevar arrastrando ¿dónde está? es que me mandaron por el otro costal yo pensé que ese que pues a ver ahora vamos a regresar no espérenme miren aquí como está abierto la tierra miren miren aquí como está abierto la tierra dice Mijares que no sabemos pues por qué pero aquí está abierta la tierra espérenme aquí ya llevamos el primer costal del otro bueno lo lleva mi papá yo nomás aquí voy atrás de él grabando andale Esperancita ¿cansadita Esperancita? ¿no? con fuerza con fuerza y pues aquí estamos en ¿cómo dijo? ¿cómo me olvidó? en ¿eh? en el limón ¿cómo en el limón, papá? en el guayabo ¿cómo? ay papá que en el limón en el guayabo ¿cuál limón, papá? es lo mismo no, no es lo mismo tú dijiste el limón y es el guayabo y pues aquí vamos te voy a cortar aquí un poquito y por cierto seguimos pues aquí ya vinimos a cortar el lote amarillo ¿verdad, papá? ahí está mi tres amarillos aquí vinimos a cortar el lote amarillo ahí está mi tres amarillos ay no manche ya me casé yo y eso que yo no he cortado nada y ya me cansé aquí está haciendo un solazo ande mijares y aquí ya no los alcanzo también, mira, ahí hay uno a ver si lo puedo cortar es que con una mano no puedo oye pero yo con una mano no puedo porque acá traigo el teléfono y de allá mira uno que está abajito ese sí lo voy a cortar oye aquí hay un pozo miren acá ya me perdí ¿dónde está? ahí no, aquí está ese sí está abajito miren ahí está allá ya llevo yo cuatro lotes, papá cuatro lotes miren algo porque te pierdes es dulce miren está súper altos las matas listo uy me atoré acá en el pelo a ver dulce ten ya acá por favor chinita mira ah mira si hay unos bajitos aquí está uno y acá está otro ay yo no sé cortar los elotes aquí llevo estos dos vamos acá para el bote aguantate porque te pierdes y entonces sí y aquí andamos cortando los elotes ahí están esos ya son del amigo de mi papá es no mucho sol a ver hay que buscar más elotes pero bajitos porque pues yo estoy chaparrita no alcanzo ay ya me perdí ya se me fueron todos de aquí ya me perdí está una les he hecho un grito y ahí viene está para que me vengan a buscarse porque ya me perdí nada ahorita los encuentro ay ya no hay bajitos ay ven acá está uno ven aquí está uno ah no se no sé si sirva vamos a cortarlo ya a ver que no puedo no esos están secos a ver me dijeron que los más verdes aquí ven aquí arriba tengo uno pero uy el problema de las chaparritas pero ni modo ay a dulce María que ya se perdió eh dale derecha ya te miré yo vente para acá ya está hasta allá arriba pero no puedo a ver déjen he hecho esto aquí voy a poner aquí a ver si puedo cortar este que está acá más arriba a ver dónde lo pongo voy a poner aquí déjenme ver si alcanzo a cortarlo a ver que no alcanza ay caramba no puedo a ver me dijeron que bajara la mata pero no es que tengo una sola mano y con una sola mano no puedo ahí está ya listo a ver qué aguas aguas ay ya me perdí yo también ah caray para dónde era a ver no sé que era para acá ya me perdí oigan a para para dónde era para dónde era para acá para acá yo diciéndole a dulce ya me perdí también no pero para acá que no a para acá ah sí es cierto ya iba yo para allá y para que se aquí seguimos ándale dulcecita ah Gracias.